¡Muy buenas andoveros! Hoy os traigo el episodio número 20 de Mejores Juegos de Android. El juego que os traigo hoy es un juegazo. Es un juego que yo jugaba desde pequeño en la Play 2 y la verdad es que era de mis juegos favoritos y el que lo hayan puesto ahora en Android es algo para mí increíble. Como os digo es uno de mis juegos favoritos y es el Crazy Taxi. No sé si lo conoceréis pero es un juegazo. Por lo menos desde mi punto de vista. Como veis ahora está en el Play Store, pertenece a SEGA y tiene un 4,2 sobre 5 estrellas. Y tiene más de 10.000 descargas. Yo ya lo tengo instalado pero el juego cuesta unos 5€ aproximadamente. Así que abajo en la descripción os voy a dejar el enlace al juego oficial de los 5€ y el enlace a un APK para que os lo instaléis totalmente gratis. Y vosotros ya decidís si queréis instalarlo gratis o pagando los 5€. Así que vamos a entrar en el juego. Os voy a enseñar un poquito de qué va. A ver, que no me enfoca ahora. Vale. Como veis aquí entraríamos en la interfaz y le vamos a dar a jugar. Como veis tienen varios modos de juegos. Sería el arcade y el original que serían bastante similares. Lo único que cambiarían serían los mapas. Y luego el Crazy Box. Que Crazy Box sería pues como ir subrando niveles. Al principio os vienen solamente estos 9. Los estos 9 de aquí. Y a medida que vais completando esta línea entera os aparece este nuevo. Esta línea entera os aparece este otro. Esta línea aquí, esta columna, os aparece este otro. Y la verdad es que están bastante divertidos. Si queréis vamos a hacer uno para que lo veáis. Entonces no sé cuál es. Esta sería un poco una tontería. Simplemente sería acelerar y llegar lo más lejos posible. Pero bueno, hay un montón. Hay de tirar los bolos. Que vas tú derrapando y tienes que tirar los bolos. Hay tienes que... Hay un montón, hay un montón. Pero vamos a ver el modo principal. Vamos a... Echar una partida. Pues eso simplemente es un taxi. Y tenéis que ir recogiendo pasajeros y llevarles a vuestra estación. A medida que os vais desbloqueando los Crazy Box, os dejarán la posibilidad para los jugadores expertos... De por ejemplo, los jugadores expertos, desactivar la flecha que va a aparecer ahora. Yo ya la tengo la opción de desactivarla, pero como no me sé muy bien todos los mapas... Pues sigo con ella. Como veis también abajo viene la velocidad. Que eso también lo activas a medida que te vas pasando los Crazy Box. Como veis ahí, cuando le dejas al cliente en su sitio, pueden pasar tres cosas. Lo que sea lento, normal o rápido. Si es rápido, os dan cinco segundos más. Si es normal, os dan dos, creo que son. Sí, dos. Y si es lento, no te dan nada. Como veis arriba a la derecha, viene un marcador donde viene todo el dinero que vamos ganando. Y según vayamos saltando, vayamos haciendo de rarapes o lo que sea, nos dará más dinero. Como veis ahí me ha dado cinco segundos porque le llevo rápido. Oh, ¿dónde hay alguien? Aquí. Y en función del color que sean los pasajeros, pues tendrán una distancia o menos distancia, más distancia o menos distancia. Cuanto más rojo sea, más cerca va a ser. Y cuanto más tirando a verde sea, pues más lejos va a estar. Siempre es recomendable coger los pasajeros rojos, ya que vas a hacer más pasajeros y te van a dar más puntos. Bueno, como estaréis viendo ahora, pues estoy pasando el juego a cámara rápida, pues para que no sea tan pesado el vídeo. Y luego veréis que ya directamente dejo de jugar y espero que termine el tiempo, pues para la misma razón, ¿no? Para que no se haga tan largo el vídeo. Simplemente pues para que veáis cómo son los marcadores y demás. Bueno, ahí ya se habría acabado el tiempo, como estáis viendo. Y ahora nos vamos a poner nuestras puntuaciones. Como estaréis viendo, en la parte superior pone que hemos hecho seis clientes, hemos ganado 1.800 dólares. Y hemos tenido clase C y estamos en el ranking número 28. Es una puntuación bastante mala porque, como os he dicho, he dejado de jugar, ¿no? Pero la clase pues tendría que ser la S, que yo creo que es la mejor. Luego va la A, la B, la C. Y luego en el ranking pues tendrían que ser los Auson. Auson me parece que es la mejor. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejadme un like, un favorito, suscribiros si también no lo estáis. Y pues si tenéis cualquier duda o sugerencia, dejadmela abajo en los comentarios o en mis redes sociales. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!